Cuento que Adelie acusa a su sobrina Fátima de morder la mano que le da de comer. He dado pecho, casa, estudios, y ni así me lo agradece. Es mentira que mi tía me trata bien. Yo he tenido que ganarme con trabajo todo lo que me ha dado. Se quedó huérfano y es una malagradecida. Martes, 5 y media de la tarde, Azteca 1.